Hola, hola a todos. Yo soy Warley Goez. Yo ayudo ISPs de toda América Latina a reducir cortes en sus ISPs. Enseño ISPs a eliminar totalmente los cortes y brindar un servicio a internet que no se corta nunca. Bienvenido a un episodio más de la serie de lives que estamos haciendo para preparación de nuestro evento. El gran evento que vamos a tener el 25 de enero de 2021, lunes a las 8 de la mañana. El evento se llama Su ISP sin cortes. Es un evento totalmente online, totalmente gratuito, en donde yo voy a compartir el paso a paso mío y el paso a paso que ya ayudó a muchos ISPs de América Latina a reducir los cortes en sus servicios. Apuesto mucho y creo que reduciendo los cortes, todos los otros beneficios que uno quiere para su ISP, tener más tiempo tranquilo, tener menos reclamos, clientes satisfechos, aumentar facturación, aumentar el número de clientes, creo que todas estas cosas que todos queremos vienen por consecuencia. Hicimos un análisis y evaluamos de que reducir los cortes es la tendencia para el futuro a largo plazo y es lo que todos los ISPs deberían hoy estar enfocándose en hacer. Por eso justamente comparto mi conocimiento y ayudo ISPs a reducir los cortes en sus proveedores de internet. Si sos un dueño de ISP y querés reducir cortes en sus servicios de internet, quédese acá en este episodio porque espero un día más poder ayudar bastante. Y el tema de hoy, ¿cuál es? Tengo un ISP, Warling. Tengo un ISP y ¿cuándo debo invertir en conocimiento? La cuestión acá es ¿cuándo? Todos sabemos que el conocimiento transforma, que invertir en conocimiento es bueno, pero hoy vamos a entender un poquito más de eso, respecto de lo que es invertir en conocimiento y cuándo debemos invertir en conocimiento. Hoy voy a contestar esa pregunta para que no se quede ninguna duda al respecto de este tema. Quédese hasta el final, hasta el final hoy, porque vas a salir acá sin ninguna duda al respecto de ese tema. Hoy vamos a hablar del mejor momento para empezar. ¿Cuál es el mejor momento para empezar e invertir en su conocimiento y por qué? ¿Por qué este momento que voy a decir es el mejor momento? Empecemos a respecto del evento, perdón, que hablamos que es el evento ISU ISP sin cortes. El enlace yo dejé acá para los que están mirando en vivo. Le dejé acá el enlace en el chat. ¿Ok? Para acá en el chat de YouTube. Ya dejé el enlace para que puedan inscribirse en el evento gratuitamente, 100% online. Los que quieran y todavía no están inscritos. Bien, entonces, ¿qué es eso? Para contestar cuándo debemos invertir en conocimiento, primero tenemos que entender qué es eso. ¿Qué es, Warley, para vos invertir en conocimiento? Para mí, invertir en conocimiento es gastar algo, porque si estoy invirtiendo, estoy aportando algo, estoy poniendo algo, estoy gastando algo. Invertir en conocimiento es gastar algo para adquirir una nueva información que cambie algún resultado. Eso es, para mí, invertir en un conocimiento que vale la pena. Invertir sería, invertir en conocimiento, gastar algo para adquirir un nuevo conocimiento que cambie algún resultado. ¿Ok? ¿Qué es lo que puedo gastar? Cuando digo invertir en conocimiento, ¿qué es lo que puedo invertir? ¿Qué es lo que puedo gastar? Varias cosas, pero quiero decir acá dos cosas. Una de las cosas que puedes gastar es dinero, plata. Eso es obvio. Puedes gastar para adquirir una información. Pero hay otra cosa también que muchas personas no se dan cuenta y no observan, es que también se gasta tiempo para adquirir un conocimiento. Entonces, yo puedo invertir en conocimiento gastando plata, puedo invertir en conocimiento gastando solamente tiempo, en caso que sea gratuito, y puedo invertir también gastando los dos. En realidad, cuando yo gasto plata, tengo que gastar los dos. Cuando yo gasto plata, tengo que gastar los dos, porque gasto plata y gasto tiempo para estudiar, para leer, para conocer. Entonces, se puede gastar tiempo, se puede gastar plata y se puede gastar ambos. ¿Para qué gastar? Para adquirir un nuevo conocimiento, una nueva información. Tiene que ser nuevo, porque si no es nuevo, es una información que ya tengo. Luego, esa información que yo gasté, invertí, no va a cambiar un resultado en mi vida. Entonces, mi concepto acá para este contexto es adquirir una nueva información o un nuevo conocimiento. Nuevo, tiene que ser nuevo. ¿Qué tipo de información puede ser? ¿Puede venir en qué formato? ¿De qué forma? ¿Qué información? Puede ser un texto, puede ser en un video. Esta información está en el formato de texto, formato de un documento, de un video. Puede ser un curso, puede ser una mentoría, puede ser un consejo de un amigo, puede ser una conversación, puede ser un sueño. Soñaste con algo y esto es algo nuevo que te generó una información y esa nueva información cambió algún resultado en tu vida. Gastaste tiempo para soñar y en el sueño soñaste algo nuevo, una nueva información y eso cambió algún resultado que tenés en tu vida. ¿Qué tipo de resultados? Puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, pueden ser más clientes en su ISP, puede ser menos problemas en su red, puede ser más plata, puede ser tener una nueva red, en caso que no tengas una red. Puede ser tener más tiempo libre, tener más tranquilidad con su familia, con amigos, con enemigos, con quien quieras, pero se cambia el resultado. Irse de vacaciones, antes no me iba de vacaciones, hoy me voy de vacaciones, cambió el resultado. Puede ser absolutamente cualquier cosa. Entonces, resumiendo acá esa parte, entendiendo lo que es invertir en conocimiento, es gastar tiempo o plata o ambos para adquirir una nueva información que puede ser a través de un texto, de un curso, de un video, de una charla, de cualquier formato. Y esa nueva información, de alguna forma, genera un cambio en algún resultado en tu vida. Eso es invertir en conocimiento para mí. Pero muchas personas dicen, ah, voy a esperar un poco más, porque yo no necesito mucho conocimiento por ahora. Cuando yo tenga más clientes, voy a buscar conocimiento, voy a invertir en conocimiento. Cuando yo tenga más plata, voy a buscar conocimiento. Cuando yo tenga más tiempo, voy a estudiar. Y está bien, no hay nada mal, no hay nada mal en eso. Pero justamente relacionado a lo que dije ahora, si tenés un resultado, por ejemplo, de que no tenés tiempo, no tengo tiempo. Cuando tenga más tiempo, voy a invertir en conocimiento. Pero en realidad debería ser al contrario, ¿por qué? Si hoy mi resultado de tiempo es poco, no tengo tiempo libre, entonces, cuando mi resultado cambie, voy a invertir en conocimiento. Acuérdense, está al contrario. Tengo que invertir en conocimiento para adquirir nueva información, para cambiar mi resultado. Yo no puedo esperar que el resultado se cambie solo. Si tengo poco tiempo, que es el resultado, debo invertir en conocimiento para adquirir una nueva información, alguna cosa que yo no sabía, que me va a hacer tener más tiempo libre. ¿Qué información me va a hacer tener más tiempo libre? Esta ya es otra cuestión. ¿Cuál es la información? Es otra cuestión. ¿Qué tipo de información? Es otra cuestión. Solamente acá, a este principio, quiero aclarar esta relación entre esas tres cosas. Invertir en conocimiento es gastar algo. Repito las cosas que son importantes, ya me conocen. Gastar algo para adquirir nueva información, para cambiar algún resultado. Y usar el resultado malo como justificativa para no invertir en conocimiento, es totalmente equivocado por este motivo que ya entendieron acá. Yo espero que el resultado se cambie solo, automáticamente. Y luego, una vez que cambie, ahí sí voy a invertir en conocimiento. ¿Pero para qué? Si ya cambiaste el resultado. ¿Cómo se cambió el resultado? No se cambia solo. Entonces, esto es algo equivocado que escucho mucho. Cuando yo tenga más clientes, cuando tenga más plata, cuando tenga más tiempo, voy a invertir en conocimiento. Entonces, empezando a contestar la pregunta del tema del episodio de hoy, ¿cuándo debo invertir en conocimiento para mi ISP? No es cuando tenga más plata. No es cuando tenga más clientes. No es cuando tenga más... No es. Empezando a decir cuando no es el momento que debes invertir en conocimiento. ¿Ok? Bien, ¿y qué es lo que no es invertir? No es invertir en conocimiento. O sea, no estoy invirtiendo en conocimiento. No está funcionando. No es comprar un paquete de tutoriales. Un paquete con mil tutoriales, con 10 gigas que están en Google Drive. Y yo voy a descargar. Y descargué. Tengo toda la información. Toda la información. Tengo un montón de cosas. Internet está llenísimo de información. Y eso nos hizo de nosotros, de las personas en el mundo, Einstein, genios. Estar disponible de la información no significa que aprendimos. No significa que cambiamos el resultado. No significa que aplicamos. Entonces, ah, yo invierto en conocimiento, Barley. Yo tengo miles y miles de tutoriales que compré. O, por ejemplo, yo tengo... Yo descargué un paquete con 20 gigas de videos de microtech. Eso para mí no es invertir en conocimiento de la forma correcta. ¿Por qué? La cantidad de información no está relacionada a la cantidad de resultados que tenés. La cantidad de resultados que tenés está en la relación entre la cantidad de información que absorbiste y que aplicaste con éxito. Ahí se generan resultados. Acuérdense de los tres. Si el objetivo es cambiar un resultado para mejor, siempre queremos. Entonces, ¿de qué me sirve? Gastar tiempo o gastar plata. Adquirir nueva información. No apliqué. Era mucha información. Me perdí. Y no cambió nada en el tercer punto, que es lo que queríamos. Cambiar un resultado. Entonces, para mí, no considero en mi contexto, en mi forma de ver, una buena inversión en conocimiento. Comprar un paquete con un millón de videos que, a respecto de todos los temas del planeta. Ah, compré una lista con 85 PDFs explicando la configuración de todas las marcas de antenas del planeta. Es mucha información. El resultado, en base a la cantidad de información, casi siempre es muy poco. Porque uno se pierde y no sabe en dónde enfocar. Entonces, eso para mí no es invertir en conocimiento de la forma correcta. Y ya les expliqué también el motivo y el por qué. Vamos a entender acá un ejemplo. Hacer una comparación para entender mejor. Porque no me gusta simplemente decir, eso es así, sin explicar el por qué, y sin explicar mi punto de vista, y sin explicar analogías y ejemplos del por qué pienso así. Imaginemos que una Biblia, por ejemplo, o una enciclopedia, es un libro gigante. Tanto la Biblia como una enciclopedia es un libro gigante en donde está toda la información que necesitas. Pero esta información está desordenada. Esa información está suelta. No está organizada de una forma estratégica para hacerte llegar a un resultado específico. Si uno quiere utilizar la Biblia, lo puede utilizar para armar una constitución. Lo puede utilizar para crear una religión. Lo puede utilizar para mejorar su vida. Lo puede utilizar para tener más paz. Lo puede utilizar como guía para ganar más plata. Hay muchos objetivos, muchas cosas que se puede hacer con esta información. Lo mismo una enciclopedia. Si yo me compro una enciclopedia de medicina, eso no me va a hacer un médico porque la información de medicina está ahí. Pero esa información no está organizada de una forma a guiarme en una jornada para ser un médico. Por eso, esa es la diferencia entre una enciclopedia, una Biblia, un lugar en donde hay mucha información suelta versus una guía. Una guía con un soporte, un manual que tiene un objetivo pensado, ya predefinido. El objetivo es hacerte cambiar tal resultado. Luego, esta información, después esta, después esta, después esta, en secuencia, te va a hacer llegar en donde querés. Es totalmente diferente tener una enciclopedia o tener una guía, un manual, una guía que te lleva a un lugar. Por ejemplo, voy a contar una historia que ocurrió conmigo hace dos o tres meses más o menos. En la región que vivo tenemos un pozo, un pozo de agua, de donde tenemos una naciente y sacamos agua potable. Y necesitamos una bomba para bombear esa agua hasta el tanque en donde almacenamos el agua. Esa bomba que teníamos se quemó, dejó de funcionar. Compramos una bomba nueva. Cuando llegó la bomba nueva, yo sabía instalarla, o al menos yo creí que sabía instalarla. ¿Qué hice? Fui, puse el caño, reemplacé todo, pero se me ocurrió leer el manual. Leí el manual de la bomba y decía, ¿cómo instalar su bomba? O sea, este manual tenía un objetivo específico. Me guiaba con informaciones de cómo instalar de la mejor manera la bomba. Y yo pensando, ya sé instalar una bomba, pero el manual me enseñaba la mejor manera. Y empecé a leer un montón de informaciones. Que los centímetros del caño, que el diámetro del caño, que la manguera no puede tener un diámetro tal, que no puede tener más de tantos metros, que la altura de la bomba ideal es tal, que la curvatura del ángulo del caño tiene que ser tal. Y yo empecé a aprender un montón de cosas al respecto de una instalación de bomba con dos páginas de manual. ¿Por qué aprendí tanto, tanto, tanto con dos páginas? Porque la información que estaba ahí estaba filtrada, seleccionada específicamente para hacerme aprender a instalar una bomba de la mejor forma. Impresionante lo que aprendí en cinco minutos de manual que leí. Porque la información estaba filtrada. Si yo fuera a buscar esa información en internet, iba a encontrar un millón de cosas y de personas diciendo cosas diferentes. Entonces, lo importante es tener una información filtrada que tiene un objetivo específico. Es muy diferente tener una guía que tener una enciclopedia. Un ejemplo, por ejemplo, es Microtik. Microtik. ¿Por qué hay cursos de Microtik? ¿Por qué hay gente enseñando Microtik? Si Microtik tiene el wiki. Microtik tiene un... No es un manual, es una enciclopedia. Es una página de consultas que es el wiki. .microtik, en donde tenés absolutamente toda la información al respecto de Microtik. Cada pestaña, cada pantalla, cada comando, cada atributo de Microtik. Incluso hay ejemplos. ¿Por qué las personas no van, absorben esa información y aplican? Porque es una información que sirve para hacer un millón de cosas. Por eso necesitamos, para invertir bien en conocimiento, necesitamos una información filtrada y con un objetivo claro. ¿Dónde quiero llegar con eso? ¿Qué quiero hacer con eso? Ah, quiero utilizar Microtik para reducir los cortes en mi ISP. Ok. Haga eso, haga eso, configure así, haga así. Esta es una información que vale la pena. ¿Invertir por qué? Porque te estás llevando a un lugar específico. ¿Sabes cuál resultado vas a cambiar? Esos son los, digamos, algunos problemitas que veo cuando escucho comentarios al respecto de ese tema, de cuándo empezar a estudiar, cuándo empezar a obtener conocimiento. Y hoy, ahora que aclaré, que es muy importante tener el filtro y no tener mucha información, una sobrecarga de información, ya que es tan importante tener un filtro, lo que voy a hacer ahora, en este episodio, es decirte tres temas, tres cosas en donde tenés que enfocar, tres cosas en donde tenés que enfocar para buscar conocimiento, obviamente, para cambiar su ISP, para reducir cortes en su ISP, porque este es mi enfoque, esto, perdón, este es el motivo por el cual estoy acá. Para filtrar información y traerles la información necesaria, traerles la información filtrada, como dicen en portugués, curada. Ese es mi principal objetivo, filtrar la información y traerles lo necesario, lo más importante, lo más efectivo que van a aplicar para llegar a un resultado que ya saben cuál es, reducir los cortes en sus ISPs. Entonces, hoy voy a traer tres cosas, tres temas que deberían estudiar para poder reducir los cortes en su ISP. Vas a tener la oportunidad hoy de enfocar en algo que es lo más importante. Te voy a decir exactamente qué es lo más importante y simplemente te queda en tus manos estudiar eso, independiente de la forma que sea, gastas, gastas, o plata, o tiempo, o los dos, pero gastas para adquirir esa nueva información que te estoy apuntando el camino, te estoy diciendo qué tema tenés que gastar en este tema, gastar tiempo, dedicarse a aprender eso, para poder cambiar un resultado en su ISP. ¿Cuál sería el resultado? Tienes cortes, vas a tener menos cortes, o hasta eliminar totalmente los cortes. Este es el proceso. Te voy a decir las tres cosas que, los tres temas en donde recomiendo que gastes su tiempo, su plata, lo que sea, con el resultado de cambio que es reducir los cortes en su ISP. El problema principal que yo veo es que uno no sabe enfocarse, por eso justamente voy a darles el tema y el lugar en donde tiene que enfocar. ¿Qué temas tengo que estudiar? ¿De dónde me enfoco? Hay un problema cuando nosotros nos enfocamos en la cosa equivocada, porque gastamos tiempo yendo al lugar en donde no queríamos ir. Voy a dar un ejemplo. Si yo tengo que caminar un kilómetro para llegar a un mercado, porque quiero ir al mercado a comprar comida, tengo que caminar un kilómetro para llegar a ese mercado. Si yo camino un kilómetro, llego al mercado. La respuesta es no. Depende si yo camino en la dirección correcta. Caminar un kilómetro no significa que voy a llegar al lugar en donde quiero llegar. Yo tengo que caminar un kilómetro, pero en la dirección correcta. Si yo camino, el mercado está para el norte, yo camino un kilómetro para el sur, voy a estar, no solamente voy a estar caminando y no voy a llegar al mercado, pero voy a estar más lejos de mi objetivo. No solamente no llego, pero me distancio, me quedo más lejos de mi objetivo. Entonces, primer paso, primer punto. Quiero ir al mercado. Tengo que saber para qué dirección voy. Al norte voy. Ok, ahora empiezo a caminar. Y acá les estoy diciendo en qué dirección tiene que caminar, en qué temas tiene que enfocar su tiempo y estudiar para reducir los cortes en su ISP. Son tres. Hay mucho más, pero filtré algunos que me parecían muy importantes en este momento. No caminen a la dirección equivocada. No gasten tiempo estudiando cosas que no saben el resultado que va a generar. Primero traten de entender esta información, este video, este texto que estoy leyendo, esta clase que estoy mirando. ¿Qué me quiere enseñar? ¿Dónde me va a llevar? Acá tenés muy claro. Esa clareza, repito mil veces. Yo soy Warley Goez. Ayuda a ISPs a reducir los cortes en sus ISPs. ¿Sos dueño de ISP? ¿Tenés corte de servicio? ¿Alguna vez se corta el internet de sus clientes cuando brindas? Sí. Entonces, quédate acá. Nunca tenés ningún corte en su servicio de ISP, en tu servicio que brindas de internet. Nunca se corta. Estás perdiendo su tiempo acá. Porque yo enseño a reducir cortes. Si no tenés interés en cambiar ese resultado, no gastes. No gastes su tiempo acá. Pero si querés, te estoy avisando. Antes, lo que yo enseño, lo que yo hablo, lo respiro eso. Yo respiro eso. Todo el tiempo, lo que grabo, lo que hablo, lo que recomiendo, es para reducir cortes en su ISP. Te estoy indicando dónde está el mercado. Ahora solamente tenés que caminar. Entonces, es importante entender el camino, la dirección en donde queremos llegar. ¿Qué sería la dirección en este caso? El tema. ¿Qué tema debo estudiar? ¿Cuál es el tópico? ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el tema que debo estudiar? Yo, cuando voy, hasta para hacer preguntas, digamos, cuando voy a hacer una pregunta, pienso mucho. Porque hasta para hacer una pregunta, necesitamos conocimiento. Se nota, por ejemplo, yo noto mucho la diferencia entre las preguntas de personas que fueron o son alumnos del curso ISP desde cero, de la plataforma MISP, y preguntas de personas que no, que simplemente están en la comunidad y tienen la consulta o una duda. Es totalmente diferente la forma de preguntar las cosas. Entonces, hasta para preguntar necesitamos sabiduría, necesitamos conocimiento. Por ejemplo, voy a contar una historia que me pasó ahora a fin de año. Hace un año, hace un año más o menos, me fui al evento en Foz de Iguazú del Moon, el evento de Negrotic, muchos saben, muchos conocen. Y allá había un palestrante, en Brasil, había un palestrante que lo admiro, Lassier, Lassier Díaz, lo admiro por el conocimiento que tiene, por la mentalidad que tiene. Y cuando él terminó su charla, el palestró ahí, fui a hablar con él, pero yo sabía que tenía máximo dos minutos para hablar con él. Entonces pensé, ¿cómo hago para aprovechar esos dos minutos? ¿Qué hice? Exactamente lo que les dije acá, utilicé este framework. Primero pensé, ¿qué resultado quiero cambiar en MikroTik, en mi ISP? Pensé, ¿qué quiero? ¿Qué quiero mejorar? Y pensé, le voy a preguntar a él, ¿cuál es la dirección? Simplemente voy a decir, necesito mejorar tal parte de mi MikroTik, ¿qué tengo que estudiar? Esa fue mi pregunta. Tardé 20 segundos haciendo la pregunta y él me dijo, estudie tal cosita. Era un tema avanzado de MikroTik, ahora no me acuerdo cuál era, pero me dijo, estudie tal cosa. Y tal cosa, que esto te va a dar el conocimiento. O sea, invierta en eso, que eso te va a dar el conocimiento. Es una nueva información que va a cambiar el resultado de MikroTik, ¿qué querés? Listo. En dos minutos solucioné mi problema. Después estudié eso, corregí lo que tenía que corregir y funcionó perfectamente. Entonces, hasta para hacer preguntas, necesitamos hacer preguntas de la forma correcta. Necesitamos tener claro cuál es el resultado que quiero cambiar con esa pregunta que voy a hacer. Eso te va a facilitar mucho la vida, hasta para preguntarme a mí, en la comunidad, en cualquier lugar. ¿Ok? Ese es un problema que veo que quería compartir con ustedes y tratar de explicar eso. Considerando, digamos, esta diferencia, hasta en la solución de problemas eso afecta. Es un impacto grande. Por ejemplo, si la pregunta es inteligente, generalmente la respuesta te da la solución. Pero si hago mal la pregunta, todo empezó mal. No sé, estoy tratando de pensar en algún ejemplo acá para... Por ejemplo, si yo pregunto a un médico. Ahí está, un ejemplo muy común. Estoy seguro que todos los que me están mirando, vos que me estás mirando ahora, seguramente ya tuviste alguna vez dolor de cabeza. Eso, seguro. Entonces vas a entender mi ejemplo. Si yo le pregunto a un médico especialista, el tipo es un capo, él sabe todo, 50 años de medicina, entiende toda medicina. Si yo le pregunto, doctor, ¿cómo hago para eliminar el dolor de cabeza? Él me va a decir, para eliminar el dolor de cabeza, puedes tomar esa pastilla acá. Te va a eliminar el dolor de cabeza. Ok. Y yo le pregunto a un médico o a una persona que no es médico. Y a cualquiera, ¿cómo hago para eliminar mi dolor de cabeza? Mira, toma esa pastilla acá, es muy buena. El resultado que obtuve preguntando a una persona que sabe muy poco y preguntando a una persona que sabe muchísimo, fue el mismo resultado. La respuesta fue la misma. Si yo cambio la pregunta, cambia todo. La pregunta es todo. Entonces aprendamos a preguntar. Voy a dar un ejemplo. Yo cambio una palabrita en la pregunta. Fíjense cómo cambia la cosa. Yo voy nuevamente y le pregunto a la persona que no entiende de medicina y me recomendó la pastilla. Así como el médico, le pregunto nuevamente la pregunta diferente ahora. Hola fulano, ¿cómo hago para evitar el dolor de cabeza? Para que yo nunca más tenga. La persona me va a decir, podría decir, mira, yo no sé, no sé. No sé cómo hacer para que nunca más tengas dolor de cabeza. Cambié la pregunta, cambio la respuesta. Si yo pregunto lo mismo a un médico avanzadísimo que sabe todo, si él tiene la respuesta para eso, yo le voy a decir, doctor, ¿cómo hago para evitar el dolor de cabeza a partir de hoy y nunca más tener dolor de cabeza en mi vida? Él, siendo un médico que va a entender todo, si tiene la respuesta, te va a dar la solución para nunca más tener dolor de cabeza. Te va a decir, bueno, tenés que hacer un ejercicio, cuidar tu salud, tenés que hacer un análisis, tenés que hacer eso. Claro que desconozco, no soy especialista en medicina, pero solamente cambiando la pregunta, entienden, que cambia la información que yo extraí de esa persona. Entonces aprendamos y busquemos aprender a hacer cada vez más preguntas inteligentes, porque en la pregunta está el secreto para sacar la información correcta. Sin desviarme del tema de este episodio, que es cuándo invertir en conocimiento. Necesitaba hablar de todo eso. Voy a entrar ahora en el por qué las personas no invierten en conocimiento. No importa cuándo, pero no invierten. Dicen, ah, no tengo tiempo para estudiar, no tengo tiempo para estudiar, yo no tengo tiempo para estar ahí mirando un video, para estar estudiando, leyendo, no tengo tiempo. Pero estudiando, o sea, invirtiendo en conocimiento, si no tienes tiempo para estudiar, es un resultado. Podés cambiar ese resultado para tener más tiempo. ¿Cómo? Invirtiendo en conocimiento, gastando, o tiempo, o plata, o ambos, gastando para adquirir nueva información, nuevo conocimiento, para poder cambiar el resultado de tener poco tiempo. Entonces, no tengo tiempo para estudiar. Bueno, estudiando podés tener tiempo, porque vas a ahorrar mucho tiempo futuro evitando problemas, evitando dolor de cabeza, evitando un montón de cosas. Entonces, vas a tener más tiempo libre. Otros dicen, no me gusta estudiar, o no me gusta leer. Ay, no me gusta mirar videos largos, no me gusta escuchar audios, no me gustan las mentorías. Cualquier cosa podés decir. Pero, está bien que no te guste. Está bien, yo no estoy acá para juzgar, ni para decir que a todos les tiene que gustar leer o estudiar. Pero pensemos bien, pensemos un poco, junto conmigo. Si tenés que, estás, no sé, estás con una infección en la garganta y querés curarse. El remedio que te va a curar es amargo, muy amargo. Tiene un gusto muy feo. Y no te gusta el gusto del remedio. Pero, sabes que tomando ese remedio, por más que tenga gusto feo, por más que no te guste, si tomas, te cura la garganta. Ese es un ejemplo perfecto. Está bien que no te guste leer. Está bien que no te guste estudiar. Está bien que no te guste mirar videos. Está bien. Lo ideal sería que empieces a tomar gusto. Empieces a cambiar. Pero si no cambias, hacelo sin que te guste. Porque el resultado del remedio es más importante que el gusto del remedio. La cura del remedio es más importante que el gusto amargo del remedio. ¿Ok? Entonces, a partir de hoy, hashtag sin excusas. No me gusta estudiar. No tengo tiempo. Ya a partir de hoy, espero que no sea más una excusa para que sus resultados nunca más cambien. Que a partir de hoy, por más que sea amargo el gusto del remedio, por más que te canse leer, te canse mirar videos, hágalo porque la cura viene. Bueno, adquiriendo conocimiento, nueva información de calidad, filtrada, cambia resultados en cualquier área de su vida. Bien, Warley. Y ahora ya, listo. Voy a decir ahora los tres puntos que yo recomiendo que se enfoque en sus ISPs para poder reducir cortes. O sea, voy a decir los temas para que puedan enfocar. Seleccioné tres temas porque es un error común. Querer aprender muchas cosas a la vez. Quiero aprender mil cosas porque voy a ser un experto en todo. No, es un error común. Querer aprender muchas cosas a la vez porque así tenés un conocimiento superficial. No te especializas en nada. No llegas en un resultado rápido porque no estás especializado en ninguna de las cosas. Entonces, te volvés una persona que hace de todo un poco y de nada mucho. No haces bien ninguna cosa, pero haces de todo un poquito. Haces todo mal y no haces bien ninguna cosa. Entonces, tenemos que tener habilidades en T. ¿Cómo sería en T? Sería conocer de varias cosas superficiales, de varios temas diferentes, pero necesitamos especializarnos en una de las cosas. Y esas conexiones, esos conocimientos nos generan muchos resultados. ¿Ok? Me estoy atajando acá porque me empiezo a hablar. Me encanta, me encanta compartir el conocimiento para poder impactar y transformar a personas. Bien, ¿cuáles son esos temas entonces? Enfocar en algunos temas es lo más importante y esos temas también no solamente enfocar, pero dominarlos. Tenemos que buscar dominar estos temas. Y es más fácil si tenés un guía para filtrar. Estoy acá justamente filtrando. Entonces, te paso los tres temas que yo me enfocaría para cambiar el resultado de mi ISP. Conceptos de infraestructura de red. Te recomiendo estudiar eso. Conceptos de infraestructura de red. ¿Qué sería eso? Si es radio, si tenés un ISP con radio, estudiar radiofrecuencia y radioenlaces. Conceptos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el radio? ¿Cómo funciona la señal? Los DVM, Fresnel, Modulación, Ancho de Canal, PPS, Paquetes por Segundo, Interferencia, Ruido. ¿Cómo funciona todo eso? ¿Qué es el SNR? La señal correcta, Ancho de Canal, ¿Cómo alinear? Enfócate en conceptos de radio. Si tu infraestructura es con fibra óptica, enfócate en conceptos de fibra óptica. Los tipos de cables de fibra óptica que hay, los tipos de señal que hay de OLTs, tipos de conectores, los proyectos de fibra, cómo se hace un proyecto correctamente, la red pasiva que es, si, la red pasiva, EPON, GEPON, ¿cuál es la diferencia? Ventajas, desventajas, las herramientas, las ONUs que son estructura, conceptos. No la marca mejor, la marca peor. No, conceptos de la infraestructura en sí. Eso es lo que te recomiendo estudiar. Primer cosa. No en este orden. Es una de las tres cosas que recomiendo que estudies. No hace falta que sea en este orden. Otra cosa, al respecto de redes. Si tuviera que elegir una cosa para recomendarte que estudies profundamente en redes, enrutamiento. No es bridge. Ay, voy a estudiar el ping. No. Sí tengo que recomendar una cosa para que estudies profundamente en redes. Enrutamiento. Por eso, en el curso ISP desde cero, que es un curso de la plataforma MISP que doy, que es pago, en el curso tenemos un módulo gigante, completo de enrutamiento. Solo enrutamiento. Solo un ítem de la red porque es muy importante. Entonces, no importa cómo vas a estudiar, gastando solo tiempo, gastando solo plata, gastando los dos, con un curso pago, con un curso gratuito, con un documentario en internet, con un texto, con un PDF. No importa. Desde que gastes tiempo en una información filtrada que va a cambiar el resultado. Eso es lo que importa. Entonces, segundo tema que recomiendo. Estudiar enrutamiento. ¿Ok? No es redes. Estudie redes. No. Estudie enrutamiento. ¿Qué es? ¿Qué es una ruta estática? ¿Una ruta dinámica? ¿Qué es un gateway? De verdad, entender el concepto. Ah, gateway es el número que pongo para salir por internet. No es el número que pones. Trata de entender profundamente lo que es un gateway. Las distancias de rutas. Los tipos de rutas. Rutas recursivas. Directamente conectadas. Rutas default. Rutas por defecto. Estudie enrutamiento. ¿Ok? Eso es lo que recomiendo. Bueno, si quieres armar una red buenísima sin entender el rutamiento, no es imposible, pero es 50 veces más difícil. ¿Por qué? Brindas internet. Sos un proveedor de servicios de internet. ¿Qué es internet? Hay muchas definiciones, pero internet nada más es que una red hipergigante que rutea paquetes. Un paquete sale de Argentina, va a Japón. ¿Cómo? A través de rutas. Un video de YouTube llega a su casa a través de rutas. Envías un WhatsApp, llega al otro lado del país a través de rutas. Estás vendiendo rutas y no sabes enrutamiento. Es como querer hacer un jugo de limón sin limón. No tiene menor sentido. ¿Quieres hacer un jugo de limón sin limón? ¿Quieres vender internet sin saber de rutas? Internet es compuesta por rutas. ¿Cómo entregas internet a sus clientes sin conocer profundamente de rutas? Entonces, enfócate en aprender rutas. A veces me exalto, pero es de corazón. Yo quiero abrir los ojos. Quiero tratar de meter eso en la cabeza de una forma buena para que podamos juntos hacer un impacto en América Latina. Es una meta grande. No es algo fácil. América Latina tiene más de 20 países. Pero aún así, la meta es esa. Y lo vamos a lograr. En un año, en 10. Pero lo vamos a lograr. MISP, Warley, mi equipo, junto con ustedes ISPs, lo vamos a lograr. Sin prisa. Sin apuro. Episodio a episodio. Curso a curso. Consejo a consejo. Error tras error. Lo vamos a lograr. Tercer punto que yo recomiendo que estudies para poder mejorar su ISP, reducir los cortes. Desarrollo personal. Cualquier ISP, cualquier empresa en el planeta, cualquier empresa, es compuesta por personas. Entonces, debemos desarrollar las personas. Debemos mejorar, crecer las personas. No solamente yo, como dueño de ISP, debo dedicar mi tiempo, gastar, para invertir en conocimiento de desarrollo personal. Porque necesito mejorar las personas. Necesito desarrollar. ¿Qué parte del desarrollo personal? Hay miles de cosas. ¿Qué parte, Warley? Yo elegí dos. El enfoque. Estudie sobre enfoque. Productividad. Enfoque. Y buenos hábitos. Pero estudie sobre hábitos. ¿Cómo funciona un hábito? ¿Cómo se genera un hábito? ¿Cómo se... El enfoque. ¿Cómo se enfoca? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué técnicas utilizo? Hay dos libros que yo recomiendo en mi curso. Y acá voy a abrir con ustedes. Voy a recomendar un libro que se llama Solo una cosa. Excelente. Lean. Van a cambiar la forma de pensar al respecto del enfoque. Va a desarrollar la persona que son. Van a ser personas mejores. No solamente vos, dueños de ISP. Pero sus empleados también. Es un libro que se llama Solo una cosa de Gary Keller. Incluso lo tengo acá. Pero mi versión es en portugués. Soy brasileño. Este es el libro. Impresionante. Es uno de muchos. Pero el enfoque es este. Y los hábitos. Hay un libro que se llama. Siete hábitos de la gente altamente efectiva. Hay varias versiones de nombres. Variaciones. Pero hay otra que dice. Siete hábitos de la gente altamente eficaz. Entonces. Resumiendo todo. Voy a tratar de resumir eso acá en tres minutos. Todo el episodio. ¿Sí? Me emocioné. Acabo de hablar de esas cosas. Hoy hablamos de tres cosas en donde tenés que enfocarse. Pero pensando en contestar la pregunta. ¿Cuándo tengo que invertir en conocimiento? ¿Cuándo debo invertir en conocimiento? Todavía queda la respuesta final para esa pregunta. No salgan que les voy a dar. ¿Cuándo debo invertir? Empiezo diciendo cuando no invertir. Cuando no invertir en conocimiento. La mayoría dice. Ah. Cuando tenga más clientes. No espere que tenga más clientes. Cuando tenga más plata. Cuando tenga más tiempo. ¿Por qué no debemos esperar? ¿Por qué? Invertir en conocimiento es. Gastar algo. Para adquirir algo nuevo. Información. Para cambiar un resultado. Gasto tiempo o plata. Si es un pago. Si es gratis. No importa. Pero gasto igual. Se gasta igual. El tiempo también tiene valor. Entonces gasto. Para adquirir una nueva información. Un nuevo conocimiento. Que me va a generar un cambio. Si yo aplico eso. Me va a cambiar algún resultado. Esta es la estructura de. Que yo recomiendo para invertir en conocimiento. Tiene que ser algo que cambia. El resultado. Que genera transformación. Que genera un impacto. No es. Salir y comprar un montón de tutoriales. Cuanto más información. Mejor. No funciona así. Al contrario. Cuanto más filtrado. Mejor. También además de filtrado. Necesitamos tener un. Un. Un objetivo. ¿Cuál es el resultado que quieres cambiar? Quiero cambiar los cortes de mi ISP. Ok. Busque a alguien. Que filtre contenido. Y que te enseñe solamente lo necesario. Para reducir los cortes en su ISP. En este caso. Yo. Entonces no es solamente. Un montón de información. Está mal. En mi opinión. Está mal. Comprar un millón de tutoriales. 400 mil videos. 50 gigas de videos. Enseñando. Todo para ISPs. Todo. Todo. Todo es mucho. Todo es mucho. Hay miles de resultados que puedes cambiar. Y estás enfocando en todos a la vez. No vas a notar la transformación en ninguna. Y el. El problema principal entonces es saber. ¿Dónde enfocarme? ¿Qué estudio? Si tengo que filtrar. ¿Qué hago? Hay muchas cosas para estudiar. Hay muchas cosas para invertir en conocimiento. Muchas cosas. ¿Qué hago? Acá te estoy diciendo justamente. ¿Qué tenés que hacer? Estoy diciendo tres cosas. ¿Qué? Que. ¿En dónde tenés que enfocarse? Muchos dicen. No tengo tiempo para estudiar. Pero. Estudiando. Ahorras tiempo futuro. Evitando problemas. Evitando dolores de cabeza. Evitando muchas cosas. Otros dicen. No me gusta estudiar. No me gusta leer. No me gusta escuchar audios. Ok. No te gusta. No hay problema. Que te siga no gustando. Pero es un remedio. Que es amargo. Pero que cura. ¿Quieres la cura? Hacelo igual sin que te guste. No querés la cura. Ok. Seguí enfermo. No hay problema. Lo ideal es que te guste. Que trates de cambiar eso. De que te guste. Pero si no te gusta. Hacelo igual. Toma el remedio igual. Siendo amargo. Porque lo importante es la cura. Y no el gusto del remedio. ¿Cuáles son las tres cosas que recomiendo? ¿Por qué? Porque no hace falta entender de todo. Elija las principales y especialice. Y de las otras un poquito tenés que conocer. Es el conocimiento en T. Y esas tres cosas son. Conceptos de infraestructura. Si es radio. DBM. Fresnel. Modulación. Ancho de canal. PPS. Interferencia. Un montón de cosas. Conceptos. No. ¿Cómo configurar un radio? No. Conceptos de radio. ¿Cómo funciona el radio? ¿Cómo van los datos? ¿Cómo es una buena conexión? Conceptos. Si tenés fibra óptica. Conceptos de fibra. ¿Cómo hacer un proyecto correctamente? ¿Cuáles son los componentes? ¿Cuáles son las herramientas correctas? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Buscar conceptos. ¿Cómo funciona la fibra? ¿Es vidrio? ¿Es luz? ¿Es plástico? ¿Qué es? ¿Los tipos de cables diferentes de fibra? ¿ONU? ¿EPON? ¿EPON? ¿Cuál uso? ¿Es red pasiva? ¿Reactiva? ¿Red mezclada? Conceptos de fibra óptica. ¿Ok? Entonces, primer paso. Conceptos de la infraestructura. Segundo. Enrutamiento. Tienes que estudiar algo de redes. Estudiar enrutamiento. ¿Qué es un gateway? ¿Cómo son las rutas? Dinámicas estáticas. Recursivas. Conectadas. Gateway. Ruta por defecto. Enrutamiento. Estudie eso mucho. Tercer punto. Desarrollo personal. ¿Qué es un tema amplio? ¿Pero en qué me enfoco? Desarrollo personal. Enfoque. Y hábitos. Ya les doy. En la mano. Masticado. Hay un libro. Solo una cosa. Y hay un libro. Siete hábitos de la gente altamente eficaz. Lea eso. Y ya está. Para empezar está perfecto. Escuche un resumen en internet de este libro. Ya es algo. Compre el audio desde estos libros. Perfecto. No importa en qué medio vas a absorber. Pero es lo que recomiendo. ¿Por qué tienen que invertir en desarrollo personal? Por más que el proveedor, la red esté perfecta. Todos funcionan de equipos buenos, bien configurados. La red es una máquina. Son equipos. Necesitan gente. Personas que lo guíen, que lo manejen. Imagínense un auto. Si es un auto que necesita un chofer, que tiene volante. Si el chofer está, tomó mucho, no está en condición o se endrogó, está. El auto va a chocar, se va a desviar del camino. Entonces, la persona guía el vehículo. El vehículo está en buen estado, pero la persona también tiene que estar. La persona tiene que desarrollarse, aumentar el conocimiento y tiene que mejorar uno también. Sos el dueño del ISP. Sos el chofer del vehículo. Necesitas desarrollar tu vida como persona. Entonces, esos tres temas son los que recomiendo que estudies profundamente. Conceptos de la infraestructura que tenés en tu red. Si es fibra, es fibra. Si es radio, es radio. Si son las dos, estudie los dos. De redes, estudiar enrutamiento profundo. Y otro tema de las personas, desarrollo personal. Específicamente, enfoque, productividad, enfoque y hábitos. Cómo funcionan los hábitos y cómo generar buenos hábitos. Escribe acá abajo. A partir de hoy voy a estudiar tal cosa. A partir de hoy voy a estudiar hábitos. A partir de hoy voy a estudiar fibra óptica. A partir de hoy voy a estudiar radio. A partir de hoy voy a estudiar enrutamiento. Me encantaría que escriban acá en los comentarios. ¿Ok? Y una de esas cosas, solo una, y empiece a estudiar. Ahora, empiece, escriba y haga. Para que eso pueda causar un impacto en tu ISP. Y causa un impacto en tu ISP. Hoy, aunque sea un impacto a largo plazo, estoy cada día más cerca de mi mercado. Cada impacto, cada contenido que comparto, cada video que miran hasta el final y toman una actitud, es un paso más que yo di hacia el mercado que quiero llegar. Haciendo una analogía, ¿no es cierto? Cada, un ISP que aplica el conocimiento que compartí para mejorar su resultado, es un paso más que yo, MISP y todos nosotros dimos para causar un impacto positivo en el Internet de América Latina. Entonces, cuento con ustedes, cuento con vos, para ayudarme en esta misión que es mejorar el Internet de América Latina. Basta de que el Internet de Europa es perfecto, es buenísimo. El Internet en China es un malazo. Basta. Eso no tiene que ser así. Y si yo estoy empezando eso, si yo tengo esa misión, puede ser que parezca que una persona no lo puede hacer. Realmente, yo solo no puedo. Pero a través de ustedes, sí, puedo y lo voy a hacer. Si quieren escribir y anotar, anoten, pero acá está grabado. Yo lo voy a lograr, a causar un impacto importante, relevante, en la calidad del Internet de América Latina a través del conocimiento. Y yo no voy a cansarme de compartir conocimiento con cada uno de ustedes, dueños de ISPs, para que puedan impactar sus ISPs y juntos vamos a impactar el Internet de América Latina positivamente. Bueno, muchas gracias por mirar hasta el final. Te invito a participar en el canal de Telegram, la comunidad de Telegram. Como siempre, dejo los enlaces acá en los comentarios. Y espero que comentes acá cuál de esas cosas elegiste para estudiar, impactar y cambiar el resultado en su ISP. ¿Cuál es el momento de invertir en conocimiento cuando quieras cambiar? ¿Quieres seguir como estás? No inviertas en conocimiento. No gastes tiempo estudiando. ¿Quieres cambiar algún resultado en su vida, en su ISP? Porque ahora es el momento de invertir en conocimiento. Muchas gracias a todos. Los espero en el evento 25 de enero, gratuito, 100% online, su ISP sin cortes. El enlace en la descripción está acá en el chat y está acá en la descripción también del video. Si estás mirando ese video cuando ya terminó la descripción, no hay problema. Seguramente haré otros eventos. Activa la campanita acá. Seguime en la página. Seguime en Instagram, en las redes sociales. Bueno, es fácil encontrarme. Warlegos. Muchas gracias por el episodio de hoy, por haber quedado hasta acá. Ingresen al canal de Telegram porque allá doy todos los avisos. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.